No, Vita, vas a reventar todo, ya te lo dije Vas a reventar todo el pueblo, yo no quiero que hagas esto No, no, está todo fríamente calculado Mira, Adri ¿Tú dices? Mira, pero ¿por qué siempre explotas todo? Claro Mira, revisa los dispensers A ver No, Vita, no, no, no No hagas eso Oye, ¿para qué sirve este botón? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Apláamelo! ¡Pero no sabía! ¡Qué! ¡Apláamelo para qué servía! ¡Ari, párate del palo! ¡Apláamelo aquí! ¡No, ahí no! ¿Qué? ¡A ver! Ahí ¿Y ahora? ¡Apreta el botón y corre! ¡Ari! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ari! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha pasado? Mira ¿Cómo has sobrevivido? ¿Por qué no creas? Está en modo supernútil tramposo ¡Claro! ¡Qué tonto! ¡Cuando! ¡Cuando! Youlin y yo transmito Yo quiero, yo quiero Yo humildo Adiós Adiós ¡Cuando! ¡Cuando! Muy bien ahora mira, llegaré desde aquí hasta el mejor de allá espera, espera Clary no te puede salir no te puede salir ahí está, ponte el super revés espera vamos Clary no puede caer en esto vamos allá Clary saca el super revés saca el super revés vamos a salir volando todos vamos a salir volando todos pero lo baja pero que hace Clary pero lo baja es la única que hace eso chicos vamos todos juntos que te saques el super revés Clary cuánto vas a tardar para bajar me dio mucho vamos todos vamos ven ven aquí al agua al agua no no pero ellos decían todos en el en esto realmente te has inventado algo fantástico pero mira si cada uno si cada uno se pone en una esquina aquí salimos volando ven pero yo creo que volemos todos a la vez tírate abajo tírate abajo abajo ahi ah 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 vamos no 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 agua que agua que agua no te salvaste Clary claro por favor otra vez otra vez otra vez yo ya me aburrí vamos a casa no vamos a casa a tomar la leche Yo quiero galletitas de cocholete Vamos, vamos Galletitas Chocolate tipo Oreo Tengo Yo quiero leche cocholapada Claro, y tú Vita, ¿qué quieres? Vita ¿Qué pasó? Ya se ha dormido de vuelta Vita No se acerque ¿Qué le pasó? No, no, no ¿Qué pasó aquí? No, no, no ¿Qué pasó? No, no, no ¿Lo asesinaron? Despierta, Vita Ven, ven para aquí, no te acerques Ven, ven, ven para aquí No, no ¿Qué hago? No, no, no Vamos a la bolacha No, no, pero ¿qué pasó? Al hospital, a que llevan al hospital Vita, ¿me escuchas? Desde más allá No, no me escuchas No, no Vita, está muerto Vamos a casa No, no, no Corra acá Vita, venga, vamos a la policía Puede haber algún asesino por acá, tengan cuidado Cuidado, cuidado Vámonos, vámonos No, no puede ser esto No, no, no Este es medio raro, ¿eh? Quizás ¿Quién es el traidor? No Algunos el traidor Ustedes no son los traidores Ustedes no son los traidores Tú eras el traidor Tú eras el traidor Tú lo mataste, Clarice No, no Tú varías el tras, Clarice Tú lo mataste, Adri Yo varía adelante a mi lado Tú lo mataste, Adri Tú lo mataste a mi lado Tú lo mataste Tú lo mataste Siempre lo mató Todos lo mataron No, no Vamos a casa Vamos a casa Sí, sí, vamos, vamos Yo no puedo estar aquí Vámonos, vámonos No, no Tengo mucho miedo No, no No, no Vamos a llamar a esta piremita Aparte, vieron que se murió Y eso es morirse así Es morirse para siempre Porque está muerto así como muerto No, no revive Quiero que mi habitación me lo mató ¡No, Clarice! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estás en el barco! ¡No, no! ¡Vamos a mi habitación! ¡Vamos, corran, corran! ¡No, no llores! ¡No quiero que me pasen! No, no, no puedo subir aquí ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Toma ¡Ahí me meto un bloque! ¡Ahí está! Yo me quedo aquí No me voy nunca más, ¿eh? ¿Dónde estás? Me quedaría aquí ¿Aquí? Sí ¡No, no! ¡Pero espera! ¿Qué? Milo, ¿tienes algo para defendernos o algo? ¿Te das una espada? Eh, pues no Pero, pero en mi casa tengo un montón de espadas para defendernos ¡Podemos ir a defendernos! ¿Tienes espadas? ¡Pues claro! ¡Tengo todo un arsenal! ¡Pero esperemos! Tú no tendrás una espada por ahí Y eres el asesino, ¿no? No, yo aquí no tengo nada Pero en casa tengo un montón de cosas para defenderme Entonces, ¿quién es el asesino? No entiendo ¡Aléjense! ¡Cualquiera de ustedes es el asesino! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Estoy acercando mucho! ¡Vamos a tu casa, Adri! ¡Vamos a tu casa a buscar las espadas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, eso me gustó! ¡Ven, ven, Clarice! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos, que no tenemos nada! ¡Vamos, vamos, Clarice! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, síganme! ¡Vamos a tu casa, Adri! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, Clarice! Creo que veo algo tirado allá ¡No, no me quiero acercar, ¿sabes? ¡No! ¡No, no! ¡No, no quiero ir! ¡No, lo veo! Estaba recién paradito y estaba lleno de sangre y de repente se cayó ¡Alí! ¡No, no, no! ¡Adri, consesta! ¡Adri, qué te pasó! ¡Oh, no! ¡Míralo, cómo estás! ¡No, Adri! ¡No! ¡Nos están matando acá! ¡Aléjate, Clarice! ¡Aléjate! ¡Ay, pero...! Quizás... Quizás tenga algún virus ¡No, pero no nos dijeron que tenían coronapílula! ¡Pero, pero...! ¿Entonces quién nos mata? ¡Allá hay...! ¡Yo siento una presencia rara aquí! ¡Corramos! ¡Espera, corramos! ¡Vamos a pedirle ayuda al consejero! ¡No, no, no! ¿Yo sabe qué? Yo siento una presencia muy extraña por aquí Siento como que hay algo que nos está... observando, ¿sabes? ¡Pero no veo a nadie! ¡Será el aldeano que está metido adentro del agua! ¡Pero vamos a preguntarle! ¡Oye, tú! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Eres su bemo, vemos as? ¡No, no! ¡Soy el hermano! ¡Ah! ¡Por eso hablo parecido! ¡Y comete llamas! ¡No te interesa! ¡Me iré de aquí! ¡Estoy mirando al horizonte! ¡Ana, me tiraré del agua de nuevo! ¡Oh! ¿Pero qué le pasa? ¡Tiene calor! ¡Pero a nosotros nos están mandando a nuestros amigos, señor! ¡Oh, claro! ¡Vamos, Clary! ¡Vamos a lo del consejero! ¡Yo le voy a pedir un consejo, ¿sabes? ¡Un consejo! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Porque si no! ¡Hola! ¡Clary! ¡No! ¡No contesta! ¡Clary! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Tú no, Clary! ¡No! ¡Clary! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡También, Clary! ¡Pero Adri está muerto allá! ¡Miren! ¡Está muerto ahí! ¡Clary está acá! ¡Y Vita no! ¡No puede ser! ¡Sigue muerto ahí! ¡Están todos los aldeanos acá! ¡Es que qué pasa! ¡Están matando a todos mis amigos! ¡No! ¡Vita ya no está! ¡Pero por qué no! ¡Se llevaron el cuerpo! ¡No! ¿Cómo que se llevaron el cuerpo? Yo no lo puedo creer esto. ¡No, no! ¿Dónde está? A ver, espero que no se lleven los cuerpos de Adri y de Clary. A ver. Vamos a ver. ¡No, no, 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 no! ¡Clary! ¡Clary! ¡Tampoco está Clary! ¡Se la llevaron! ¡No! ¡Adri tampoco! ¡No, no! ¡Puede ser esto! ¡No, no, no, no! Consejero, voy a preguntarle al consejero. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Tengo que preguntarle al consejero qué va a pasar. No. ¿Qué está pasando aquí? No, no lo puedo comprender. Bebecito, tienen que ayudarme a ustedes. Tienen que decirme ahí abajo los comentarios qué está pasando. ¿Quién es el asesino? ¿Será? ¿Será? ¿Ande fue? ¿Fue? 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 ¡Asesino! ¡Tú estás asesinando a todos! Ah, hola. Soy Calamardo. No, tú no eres Calamardo. Eres... ¿Ande fue? ¿Fue? 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 ¿Estás transformando hoy a la gente? Hoy, ¿sabes qué? Estoy transformando en asesinos. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que te transforman...? ¿Entonces transformaste a alguien en asesino? Pues claro. Es que me compró por 8000 diamantes la fórmula para ser asesino y me lo compró. Y bueno, se puso a asesinar gente. Así que ten cuidado, Bada Melo. ¡Con razón! ¿Sabes qué? Tonto, eso no lo vendas más. Asesinaron a mis amigos y ya no aparecen. No, no. Tranquilo, tranquilo. Tus amigos van a aparecer. Pero mañana. Hoy ya no. Pero mañana sí. Ah, bueno. Eso me deja un poco más tranquilo. ¿Y eso no sufren? Oh, no. Sí. De hecho, sí. Sufren muchísimo. Sufren como una muerte. Como un cuchillazo. Así en la cabeza. No, pero... No, no. No puede ser. Yo esto no lo puedo creer, Uwe, Mumen. No tienes que hacer estas cosas para hacer cosas malas. Tienen que ser buenos. Mira todos los bebecitos ahí. Están diciendo, ¿por qué hiciste eso, Uwe, Mumen? ¿Por qué? Pónganle en los comentarios. ¿Por qué has hecho eso, Uwe, Mumen? No lo hagan nunca más. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Gracias por ver el video.